Bueno Ariel, contanos qué están haciendo. Bueno, estamos viendo, están picándonos a Pallo. Se viene el gran locro del Grupo Scout. Sí, así es Silvia. Estamos acá preparando todo para el locro del domingo, si Dios quiere que se haga todo bien. Y bueno, con la colaboración de los chicos que le dimos a vender locro para tratar de recaudar dinero acá para el grupo, para algunos arreglos. Así que bueno, espero que el tiempo nos acompañe y que se haga muy rico y que la gente se vaya conforme, ¿no es cierto?, con el locro. Sí, más o menos, ¿cuántas porciones va a haber? Ahora, la cantidad de zapallos que estamos viendo, que están cortando, que Raúl te está acompañando, que hay gente ayudándose, van domates, teniendo a los chicos. Sí, bueno, se han vendido como 700 porciones, así que ha sido bastante, la verdad que estamos conformes. Y bueno, esperamos que seguramente hacemos siempre de más, así que la gente que no sabe o que por ahí a lo mejor tiene duda o no sabe qué hay que preparar para el domingo, bueno, creo que va a haber locro de porciones para vender todavía, así que si alguien quiere acercarse al grupo mañana, sábado, acá vamos a estar siguiendo picando y preparando todo. Bien. Bueno, hablamos con Analia para que ella sí también nos diga, ¿no? Están haciendo esta venta de locro para juntar fondos siempre para la institución. ¿Qué está faltando hoy? Mira, la verdad que siempre la ciudad colabora con los scouts y este año tenemos como objetivo hacer la batería de baños para los varones en el predio del patio. Entonces, bueno, uno de los objetivos es ese y bueno, y hemos empezado con la locriada clásica del mes de mayo. Este es el primer evento que hacen, ¿no? Sí, sí, es el primer evento y bueno, este año también hay muchos niños nuevos también, así que Ariel decía recién aproximadamente 700 porciones vendidas. Bien. Contanos rapidito lo que fue el fin de semana anterior, en donde los chicos estuvieron en una caminata, ¿en qué consistió la misma? Bueno, la rama unidad y manada, los más pequeños, fuimos al río, festejamos el 23 de abril, el día de San Jorge, que es el patrono de los scouts, y bueno, hicimos una caminata al río, que fue una jornada, digamos, desde la mañana hasta las 17 horas. Y bueno, la pasamos lindo a pesar de los mosquitos, el tiempo nos acompañó y bueno, fue una linda experiencia, sobre todo para los chiquitos nuevos. De reencontrarse, de ver cómo van a trabajar a partir de ese momento, durante todo este 2016. Tal cual. Hay mucha gente adulta que gracias a la difusión de ustedes se han integrado, como Raúl, un antiguo scout, madres que también han sido en su infancia scout y han manifestado que les interesa volver, así que bienvenidos y bueno, y seguimos sumando gente. Bien. Bueno, pero no dejemos de lado. Este domingo, entonces, gran locro, aquellos que quieran llegarse, van a hacer porciones de más. Sí, va a haber porciones de más a partir de las 2 y media aquí en el grupo. Bueno, y que avisen, el sábado estamos, así que cualquier cosa. ¿El costo de la porción? 50 pesos el costo de la porción, abundante. Bien. Muy bien. Muchas gracias, chicos, a seguir trabajando. A ver, Raúl, si quiere decirnos algo. Raúl, ¿cuánto hace que estás cortando zapas yo? ¿Desde qué hora, más o menos? Buenas, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Bien. Arrancamos a las 7, tempranito, como para ir adelantando, y así mañana vemos qué nos está quedando para ya se agarrar. Más luego vienen las papas, nada más que todavía es muy temprano, así que acá arrancamos con el zapas, ya lo que es lo primero. Bien. ¿Cuántos kilos de zapas yo, cantidades? Más o menos, aproximado. Vemos el tamaño, hay 2, 4, 6, 7, 8, ¿no? ¿Y allá? 6 kilos cada uno. Como unos 60 kilos de zapas yo, aproximadamente. Bien, bien. Bueno, tenemos la apuntadora ya. Bueno, chicos, a seguir trabajando y a disfrutar de este rico locro. Gracias. 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 Gracias.